Bueno, aquí llegué yo, llegó la magia, llegó el color, llegó la vida. Se dice de mí. Ya entendí por qué le pusieron guayaquil. Quil, porque me mata. Me encanta, todo me encanta. Me encantan los hombres, los camarógrafos, los peinados de los camarógrafos. No, hasta ahí vino todo, me encanta el sol que estaba haciendo el atardecer. Yo estaba tomado de la mano con mi chesito su merced. Estábamos los dos en el cuarto felices viendo este atardecer. Y la comida. No, 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 fuimos a un restaurante. A mí con lo que me gusta cangrejear. Si saben lo que es cangrejear, ¿no? Busquen, busquen, busquen. Bueno, me encanta cuando el cine estoy feliz, sobre todo que tal es malicuondo el mismo. Pero esta semana de Diario Expreso. Hace 90 años volvió la magia, volvió el color, volvió la luz. ¿Qué es para ti la fealdad? Porque te hables también el concepto. Te vimos como sindicalistas, cuando te tocó las feas. Bueno, también el concepto sigue así como insoportable. Un concepto de qué? De la fealdad. De la fealdad no, la fea es fea. Que fea será. Fea que el COVID. Ah. Más fea que el COVID. Todavía. Porque además son mucho más ángeles. Es que cuidado. La fealdad es peor que el COVID. Porque lo que les decía, puede ser totaliosa. Y uno de convivir con la fealdad, uno se va acostumbrando. Y uno ya en las de feas, ¡ojo! No hagan eso. A la fea de una. Se les corta de raíz. Ahora que bueno, estás conmigo, ¿qué aplicaciones tienes en tu celular? ¿Cómo lo dan el amor? ¿Tal vez una aplicación de citas? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cómo te hablan el amor? ¿Por qué? ¿A quién me va a presentar? Hay muchos acá de Ecuador que les dejo no sé. ¿Qué tal? ¿Qué es mejor? ¿Un guayaquileño o un quinteño? No, guayaco. ¡Guayaco! ¡Quinteño! ¡Guayaco! ¡Guayaco! ¿Qué consejo de moda le darías a? ¿Cuatoriano? ¿Otras? ¿Todo? ¿Todo? ¿Qué consejo de moda le darías a Julián? ¿A quién? A Julián. No, el pobre Julián no sale de unos jeans y una camiseta. No, 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 el pobre Julián no. Por ahí no es la moda por él, no. ¿Qué o guardado? Yo soy la moda. ¿20 años guardado a Julián? Sí. Hoy habría. Hoy habría. Ah, le quiero mandar un mensaje a la competencia. Mucho cuidadito, porque yo me le he enfrentado a monstruos horripilantes, como la Betty esa. Así que no le tengo miedo a nadie, vengo con toda la creatividad, una hemorragia de ideas. A todos los moscorrofios, que es una cantidad de gente, ya vi que aquí en Ecuador me voy a divertir mochando cabezas y fealdad, porque está Tukio lleno. Cuidado, porque ya llegué yo, Hugo Lombardi, a volverlo todo hermoso. La revista Semana del Diario Expreso, Moscorrofios, les mando un saludo. Soy Hugo Lombardi.